Si fueras, me esperaba listo. Si fueses un pajarito, echarías a volar, gallardo y ligerito repartiendo tu cantar. Si fueses un saltamonte, intentarías reñar por todo el horizonte hasta poderlo alcanzar. Si fueras la matija, buscarías carecitas donde regalas sortijas para dar muchas vueltitas. Si solo fueras niño, pájaro, lagarto o pez, te mostraría el mundo vuelto de regreso.